Yo sé que tú eres mi primera voz Mi primera casa, un beso nervioso Me dice en tus ojos que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi Mi primera voz Mira ahora, para cantar ellos, mi primer abrazo Un beso nervioso Me dice en tus ojos que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi primera voz Mi primera voz Mi primera abrazo, un beso nervioso Me dice en tus ojos que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi primera voz 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 No sé que tú eres mi primera voz Yo sé que tú eres mi primera voz Lo que tú eres mi primera voz